Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Tailandia disfrutará este 2019 de una buena cosecha de arroz y suficiente lluvia de acuerdo con el augurio de un antiguo ritual hindú con bueyes sagrados. Este ritual es conocido como ceremonia del arado real, que se celebra todos los años antes de la siembra para pronosticar la producción y la cantidad de agua que caer en el año. En esa ocasión estuvo presidida por el rey coronado el pasado 11 de mayo del 2019 y la reina Soutida. El ritual fue seguido por funcionarios y miembros del gobierno, mientras que el público tuvo que conformarse con ver la ceremonia tras unas vallas desde la lejanía y solo al final se le permitió entrar en el recinto para recoger semillas de arroz, macetas de flores y hasta plátanos para la buena suerte. Y en otros temas, en Francia los fabricantes de champán se conectan para atraer al mayor número de amantes de esta bebida. Después de varios años de investigación y desarrollo, el sindicato para los viticultores y las casas de champán han desarrollado sistemas para monitorear las botellas, desde el empaque, la temperatura, el lugar de almacenamiento y principalmente el etiquetado. También con este sistema pretenden mejorar la relación entre el productor y el cliente, pero también contra el fraude de la industria. Y ahora vámonos hasta Nueva York, donde el Museo Metropolitano de Arte explora el concepto de campamento, que fue el tema de la gala de este año. La exposición presenta más de 250 objetos y se llama Camp Notes of Fashion. Se basa en un ensayo de Susan Sontag de 1964, titulado Notas sobre el campamento, los organizadores y los artistas indicaron que con esta exposición tratan de unir a las personas mediante recuerdos y signos que rememoran la importancia de los campamentos y la convivencia entre amigos y familiares. Lejos de polarización e inestabilidad política y social. Un historiador cultural dice que tratando de definir camp es como tratando de sentarse en un cuadro de ruedas. Y después de un año de tratando de definirlo, es complicado, es ilusivo. Es fácil definir sus características. Artificios, exageración, ironía, humor, generosidad, naivete. Y vámonos a Rusia, donde conmemoran el día de la victoria con el desfile militar en la Plaza Roja. Se trata del 74 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre los nazis, por lo que cada año se realiza un gran desfile militar en el que Rusia exhibe todo su poderío. En las imágenes se puede apreciar como los guardias de honor rusos y más de 13 mil soldados participan en el desfile del día de la victoria en Moscú. Además de los elementos militares, se muestra armamento pesado como misiles intercontinentales y balísticos, sistemas de defensa antiaérea. Y la estrella del desfile fue el legendario tanque T-34 que causó estragos en las filas alemanas durante la Gran Guerra. El gobierno de Estados Unidos dijo a China que tiene un mes para cerrar un acuerdo comercial o enfrentar aranceles en todas sus exportaciones. El ultimátum se hizo durante las conversaciones en Washington horas después que la Unión Americana subiera la apuesta imponiendo una segunda ronda de aranceles punitivos sobre 200 mil millones de dólares en productos chinos. Las conversaciones se encuentran bajo la lupa en los mercados financieros mundiales y las acciones estadounidenses subieron luego de que los negociadores de ambos lados dijeron que la sesión había sido bastante buena. Y en Venezuela, el vicepresidente del área económica informó de la reapertura de las fronteras de Venezuela con Brasil y Aruba, cerradas días antes del intento fallido de ingreso de ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos el pasado 23 de febrero. Manifestó que Caracas ha mantenido reuniones de alto nivel con las autoridades brasileñas y que han acordado convertir a esa frontera en una zona de paz. El vicepresidente del área económica aseveró que se reiniciarán las relaciones de respeto con países hermanos y expresó su deseo de que se abandone la insensatez y se retome la diplomacia para conversar. De igual manera aclaró que permanecerán cerrados los pasos fronterizos con Colombia hasta que cesen las posiciones de hostilidad y asedio. A partir del día de hoy quedan de nuevo restablecidas las fronteras con Brasil y con Aruba. No así con los demás países que hacen vida fronteriza con nuestro territorio. Y el líder opositor venezolano Juan Guaidó reforzó su llamado a salir a las calles en todo el país frente a la arremetida del gobierno chavista contra el parlamento y afirmó que estaría dispuesto a aceptar una intervención militar de Estados Unidos para sacar del poder a Nicolás Maduro. En una manifestación con sus seguidores Guaidó dijo que había llegado la hora de solicitar la ayuda militar internacional a los aliados para recuperar la democracia en Venezuela que sufre la peor y más profunda crisis humanitaria en toda su historia. Maduro está de salida. Maduro está derrotado. Maduro está débil. Y es evidente. Ahora, ¿cuánto más nos cuesta ganar? ¿Cuánto más hace falta para que Venezuela gane? Va a depender de nosotros. Y dos artistas en Venezuela lograron unir al Che Guevara, a Pablo Escobar y a Frida Kahlo como compañeros de lucha. Y es que esta pareja decidió darle un mayor valor a los billetes venezolanos con los rostros de estos personajes con el objetivo de que sus habitantes revaloricen su moneda. Los artistas manifestaron que el arte es tan creativo que se demuestra en las adversidades y que a pesar de la adversidad saben aprovechar las oportunidades y mostrar sus creaciones. Los extranjeros se impresionan porque, por ejemplo, yo a veces les explico, con el billete de más alta denominación del nuevo cono, no puedes comprar ni un cigarro en Venezuela. Necesitas al menos siete billetes para comprar un cigarrillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de apoyo financiero a petróleos mexicanos que aliviará la carga tributaria de la empresa y reducirá la deuda en forma gradual, con apoyo de tres bancos internacionales. La economía va bien, que la deuda de Pemex es manejable, porque si bien es cierto, se trata de una cantidad considerable, pero aún con eso Pemex es una de las empresas más productivas del mundo, sin duda la empresa más productiva de México. El acuerdo con los bancos HSBC, JP Morgan y Misujo Securities permitirá que Pemex disponga de hasta ocho mil millones de dólares para apuntalar a la empresa. Estamos mejorando las condiciones financieras de lo que ya se debía desde la anterior administración, logrando mejores condiciones, tanto en plazos como en tasas, en relación con emisiones de deuda en el mercado actual. De manera específica, el presente acuerdo con la Banca Internacional consiste en el refinanciamiento de deuda por un monto de dos mil quinientos millones de dólares, más la renovación de dos líneas de crédito revolventes hasta por cinco mil quinientos millones de dólares. Y además de firmar acuerdos con tres bancos, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que modifica las condiciones fiscales de Pemex. La deuda de Pemex llega a 106 mil quinientos millones de dólares. Este año debe cubrir vencimientos por 6 mil quinientos millones de dólares. Que va a permitir a Pemex tener reducciones en su carga tributaria. Van a ser beneficios fiscales que se van a establecer en este decreto. Se va a permitir a Pemex que migre pozos que tengan una producción de hasta en este decreto. Es doscientos cincuenta mil barriles diarios de petróleo en promedio, junto con ciento cincuenta mil que ya se tenían antes. Entonces estamos hablando de que Pemex ya puede tener cuatrocientos pozos que producen cuatrocientos mil barriles diarios. López Obrador destacó que a la par se ha reorientado la estrategia de exploración y perforación de pozos en aguas mexicanas y que esto permitirá incrementar la producción en el corto plazo. En mayo ha comenzado el Ramadán. En este tiempo, más de un millón ochocientos mil musulmanes comienzan su mes sagrado que coincide con la fecha en la que el profeta Mahoma recibió la primera revelación del libro sagrado del Corán. Y por ello, en los treinta y un días deben abstenerse de comer y beber, en señal de purificar su alma y su cuerpo. Y para esta conmemoración religiosa en Ciudad Vieja de Jerusalén, los fabricantes de linternas tradicionales marcan el inicio del Ramadán. Esos objetos llegan a medir de dos a tres metros de altura, elaboradas de metal o madera para alumbrar las mezquitas en esta época. Y si nos dámelo el Ramadán, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es el Ramadán? Los que los gente lo hará hacer. ¿Por qué? Fue lo que decía, no sé si no escucharlo el Ramadán no está dentro de casa. Siempre en toda la comida, en el marado puede encontrar un profeta. En el bar del morado, puede encontrar un profeta. Con el inicio del mes sagrado, más de 180 mil musulmanes con la alfombra de rezo al hombro colapsaron los accesos a la ciudad vieja de Jerusalén tras rezar en la explanada de las mezquitas en el primer día de oración. Con la salida del sol, miles de palestinos de Cisjordania ocupada cruzaron los puestos de control israelíes con los permisos excepcionales que obtienen para poder entrar en esta jornada en Jerusalén y acudir al rezo del mediodía, considerado el más multitudinario. El mes del ramadán es dedicado al ayuno, la oración y la limosna. Es también un mes para reforzar los lazos espirituales entre los musulmanes. Ahora vámonos hasta La Habana. En la isla se le honró al artista francés que pintó hace 500 años el nacimiento de Cuba en las primeras iglesias, Jean-Baptiste Vermeer, quien en gran parte es desconocido en su Francia natal, inmortalizó en un cuadro a La Habana y le dio a la ciudad su primera escuela de arte, por lo que expertos en arte y religiosos enseñan a las nuevas generaciones sobre este prominente pintor y el legado cultural que le dejó a los habitantes de la isla, que ha trascendido a lo largo del tiempo. Y toda la pintura que hay adentro, que es un recuerdo maravilloso, parece, diríamos, es la fotografía que tenemos de aquello que se hizo pintado por Vermeer, precisamente. Está rodeado, Vermeer, de una aureola y de una leyenda, a partir de que se vuelve un referente imprescindible para las artes plásticas cubanas. Y en otros temas, en Alemania, el tío Wigley Wings regresó a Berlín 70 años después del puente aéreo. Gail Galvorson, de 98 años de edad, mejor conocido como el tío Wigley Wings, fue uno de los primeros pilotos durante el transporte aéreo de Berlín en arrojar caramelos en paracaídas en miniatura para elevar la moral de los residentes del oeste de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, a quien se le considera un héroe por apoyar a la población durante los tiempos de guerra, fue el invitado de honor para las celebraciones del 70 aniversario del puente aéreo de Berlín, quien recordó que la ayuda se brinda en cualquier circunstancia y a cualquier persona. Para más información, no dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.